¡Sum! Te presento el ventilador más eficiente del mercado y silencioso de Bastilipo, sólo dos vatios y motor DC deseando que lo instales en tu casa te dejo en la descripción y en comentarios fijaos en enlace y sí, hazlo rápido porque los calores que vienen no son normales ¿Y los mosquitos? ¡Fuera mosquitos! Menudo cambio, acabamos de quitar esta bombilla LED y hemos instalado este increíble ventilador con motor DC e iluminación LED sólo 15 vatios de consumo de la iluminación con tres tipos de luces diferentes 6000K, 4000K, 3000K, cálido, neutro y frío y silencioso además le hemos dado un aspecto nuevo a la habitación hemos decorado la habitación y nos va a dar la brisa que necesitamos para este calor tan increíble bueno, tengo aquí el mando y es sencillísimo su uso encendido y apagado de la iluminación con sus tres colores encendido y apagado del ventilador con sus seis posiciones ahora te explico las seis posiciones y por qué este ventilador nos puede dar esas seis modalidades de brisa temporizador una hora, dos horas, cuatro horas, ocho horas para cuando nos vayamos a acostar por ejemplo, a mí me encanta dormirme con un par de horas de ventilación o si no, si ahora es muy caluroso, ocho horitas y ese botoncito, ¿lo ves? cambio de sentido de la aspa modo verano y modo invierno vamos a encenderlo 15 vatillos y las tres posiciones de iluminación una, mira cómo cambia, qué rápido dos, esta y esta sería la tercera mira, a mí esta personalmente no me gusta para este dormitorio yo prefiero la más cálida tonalidad 3000 Kelvin encendido justamente aquí en el centro pum, arranca mira, es que apenas se oye arranca a la máxima velocidad y luego se estabiliza con ese motor en corriente continua que le da una funcionalidad increíble hermano y gracias a ese DC tenemos las seis velocidades esa sería la uno no consume ni dos vatios dos vatios pone en la caja solo con el consumo de la ventilación apagando la iluminación lógicamente versión dos velocidades ha subido un poquito casi ni se percibe tres aumenta cuatro aumenta más cinco aumenta y la sexta revolución a tope a todo a toda máquina y mira mi flequillo cómo se está moviendo se va para abajo eso es ¿qué estamos provocando? pues que todo el aire caliente baje hacia abajo choque contra el suelo que está más fresquito y se refresque ciertamente la temperatura dentro de esta estancia también nuestro sudor hace efecto de refrescarte porque tú estás con cierta humedad el airecito te da y genera también una sensación de frescor bastante importante los ventiladores de C con respecto a los AC son muchísimo mejores son más duraderos porque se calientan mucho menos además fíjate qué fácil ha sido montarlo pesa mucho menos que los AC los AC son más armatostes tienen sus bobinas y sus historias ¿sabes? y al pesar menos y al durar más también te da la capacidad de al ser una corriente continua tener las funcionalidades de 6 velocidades nada más y nada menos mira ahora le voy a a cambiar la posición para que veas lo que hace el ventilador se para hace un clic clic y le da la vuelta y apenas está enterado ahora mismo estoy en modo invierno antes de la verano y el modo invierno ¿qué hace? pues que el calor que está acumulado en la parte superior al poner la calefacción lógicamente pues se distribuye rápidamente choque contra el techo baje ese calor y haya una distribución de la temperatura que tú has creado has generado perfectamente más estable y no se producen los embotamientos estos que hay con el aire acondicionado acuérdate que le da al aire acondicionado y todo el calor se queda a esta altura y tienes que sacar aquí el dedo para notar el calorcito porque los pies se te quedan helados pues gracias a un ventilador en este modo modo invierno puedes conseguir una temperatura más uniforme y más estable y tus pies estarán mucho más confortables tendrán esa temperatura que necesitan la mejor funcionalidad para ahuyentar mosquitos poner tu ventilador a tope de velocidad al 6 la corriente de aire que genera lo ahuyenta y se van de aquí y así está Agustico durmiendo y sin mosquitos que paz mira le puedo dar todas las posiciones pero le voy a hacer un cambio que ahora estamos en modo verano para que veas como vuelve a cambiar las aspas pla pla y hace el cambio arranca un poquito fuerte lo ves al hacer el cambio pero luego estabiliza un montón su fuerza y se queda en el modo uno ¿qué estamos consiguiendo con esto? ahorrarnos un montón de dinero en la factura de luz una ida condicionada hermano un inverter consume doscientas veces más que esto si es que si le quitamos la luz solo son dos vatios si lo comparas con una máquina de cuatrocientos vatios pues ahí tienes una cantidad de consumo increíble además esto ¿dónde están los filtros? por aquí no tiene mantenimiento de ningún tipo no tienes que limpiar nada no tienes que cambiar refrigerante no hay fuga no hay nada o sea que si las temperaturas externas no son extremas antes de poner tu aire y climatizar la estancia por favor usa ventiladores porque te van a dar una agradabilidad increíble en tu cuerpo y te van a dejar dormir que yo me los pongo para dormir y para estar a gusto si tengo que estar estudiando o tengo mira mira le he dado al 6 o tengo que estar en el cuarto haciendo labores de lo que haga falta y más ¿vale? imagino que quieres ver como lo he instalado de manera facilísima y a la velocidad de la luz ¿verdad? pues darle un poquito de rock and roll que yo voy a seguir aquí en silencio sin mosquitos y consumiendo nada y menos venga dale dale ya a la velocidad a la velocidad epic la velocidad es tears Taco basculante con muelle, guapísimo. No lo ponga cerca del agujero siempre, en horizontal agujero para que te pille mucho más plado y más fuerza. Lo tengo que desmontar ahora de aquí, pasarlo por el soporte y ya montarlo para allá. Así no lo ves. Tienes que hay que encaje en esa hendidura. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Mira, así no. Así. ¿Has visto la fuente? Pues tiene que quedarse con esta redondita. Una vez que ha encajado en su sitio. Pues meto el cablecito este primero, que es del control remoto, del mando a distancia. Lo posiciono bien en línea recta para que no me estorbe nada. Y mira qué fácil entra. Plap. Listo. Y ahora a conectar ficha con ficha. Muy fácil. Solo tiene una postura. No te puedes equivocar jamás. Clic, clic. Y ahora me faltan las tierras. Dos tierras de arriba y dos tierras de abajo. Y clic. Con un simple talí y los conectores rápidos haces todo. Ya está todo conectado. Todo. ¡Wow! ¡Cómo se queda! Recoges todo arriba y mira qué perfección. Apretado un poquito y listo. ¡Hermano, despacito conmigo! Con todo el sistema, tres colores, garantía, fabricante espectacular. Lo tenemos en nuestra tienda online. ¡Tac! ¡Tac! ¡Trabajo solucionado! ¡Nos vemos en otro! ¡Generéen! ¡Hermano, y si en un momento, que le da ahora el 3 para que baje de velocidad, sobre todo para que escuches, si es que llegas a escuchar o aprecias algo, te cansas de las aspas blancas, mira, voy a apagar. Después das la vuelta y tienes aspas de color roble, como has visto en toda la domoaventura, en toda la rock a roll. ¡Gracias por la grabación, hermano!